Está Phyllis en www.hipodromo.com Salía no demorar Rompan fila porque arrancan Es pareja Brinca en la punta en la parte central Bella Esperanza Se va el comando lírica afuera En el medio estamos viendo Chiquita Hermosa En el cuarto va abriendo camino algo exigida La yegua Gata Money En la empalizada Kissy Lady En la parte de afuera la riquichona Ron Lorenco Reúltima Se acercan al poste de los últimos 800 Marcando 22-4 La punta la va cabeceando la yegua Bella Esperanza Dominando el comando un cuerpo En el segundo Gata Money En el medio está avanzando lírica Y afuera la riquichona Es la que viene atropellando En el quinto corre la yegua Kissy Lady En la parte de arriba Ron Lorenco La última corre Chiquita Hermosa En plena recta que está dividiendo 400 metros finales La punta la va cabeceando afuera la riquichona En 46-13 Dominando el comando la riquichona y despega Con 2 y medio Segunda corre Bella Esperanza Gata Money En el cuarto lugar Esta avanzando en la parte de arriba Kissy Lady En los últimos 150 La punta la mantiene la riquichona Kissy Lady avanzando por fuera Viene con buen paso Kissy Lady la riquichona La riquichona una cabeza Una nariz Afuera Kitty Lady Yendole Cerrado el final Entre la yegua La riquichona y Kitty Lady Después Gata Money Ron Lorenco Bella Esperanza Chiquita Hermosa Y de última lírica The End La riquichona La riquichona La riquichona La riquichona Y de última lírica La riquichona La riquichona Gracias.